... Jair Bolsonaro tomó la decisión en el día de ayer de... Ya llamarte Jair no es bueno. Ya llamarte Jair no es bueno. Tomó la decisión de destituir directamente a su ministro de salud, el médico Luis Enrique Mandetta, con quien ya había tenido varios choques a lo largo de las últimas semanas, relacionados a la forma de cómo tratar el coronavirus. Brasil, tengamos en cuenta que es el país de América Latina, que acumula mayor cantidad de casos confirmados, 30.000 hasta el día de ayer, además de casi 2.000 muertes. Y los planes para afrontar la pandemia que tenían Bolsonaro y Mandetta eran bastante distintos, porque Bolsonaro había desestimado algunas de las medidas que se recomendaban, como el distanciamiento social y el aislamiento, cosa que Mandetta, el ex ministro de salud, estaba tratando de que eso sí se cumpliera. Por ejemplo, el domingo pasado, Bolsonaro decidió interrumpir el aislamiento en el que se encontraba después de un viaje a los Estados Unidos para saludar a gente en el Palacio de la Alborada, que es la residencia presidencial. La manifestación en sí misma ya iba en contra de las órdenes que estaba dando el Ministerio de Salud, que desaconsejaba estar en distintas aglomeraciones. Y Bolsonaro lo que hacía era estar e ir y buscar aglomeraciones para mostrar que el virus no le iba a hacer nada. Además, esa semana el ex ministro de salud recibió a periodistas junto con el gobernador de San Pablo, Joao Doria, que es un opositor político de Bolsonaro. Y esto a Bolsonaro no le cayó demasiado bien, diciendo qué hace mi ministro de salud, con el que ya estoy teniendo algunas diferencias sobre cómo enfrentar la pandemia. Y encima se suma con el gobernador de San Pablo, que es opositor a lo que yo estoy haciendo y además tiene una idea completamente distinta de cómo afrontar la pandemia, que es básicamente el aislamiento social. Bueno, los gobernadores en sí, de distintas partes de Brasil, sí siguieron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud de Brasil, que cerraron los colegios, los comercios y los distintos empleados. Los distintos empleos fueron a trasladarse a las casas. Brasil empezó la semana pasada, por ejemplo, a repartir una renta básica a más de 60 millones de trabajadores informales y desempleados, como para tener alguna forma de sostener económicamente al país. Y mientras tanto, mientras todo esto pasaba, Bolsonaro consideraba que las cuarentenas eran una calamidad para la economía y por eso era partidario de que, o es en realidad, de que solamente la gente mayor y las personas que están enfermas sean los que se terminen aislando, cosa que, según los expertos, es insuficiente para que esto pueda frenar los contagios y evitar el colapso de los hospitales. Una de las cosas que también terminó colapsando la relación entre el Ministro de Salud y Bolsonaro fue una entrevista que le hicieron al ministro, al exministro en la televisión, en la TV Globo, donde él dijo que esperaba que él y el presidente pudieran tener un discurso único y unificado. Dijo, estas diferencias que tenemos entre ambos lleva a que los brasileños tengan muchas dudas. No saben si escuchar al Ministro de Salud o si escuchan al presidente. Bueno, después de ese programa, Mandetta ya había perdido todo el apoyo que le había sostenido hasta ahora en el gobierno, que era el ala militar del gobierno, que le decía, bueno, a Bolsonaro, que de hecho hace unas semanas había habido una especie de rumor que iba a renunciar o que lo estaban echando. Bueno, el ala militar es la que lo sostuvo. Después de esto le soltó la mano y quedó completamente expuesto a la renuncia que se terminó concretando. Después de la destitución, el exministro le terminó agradeciendo a Bolsonaro haberle confiado el Ministerio de Salud. Dijo, tuvimos una conversación amigable, agradable. Realmente es... Un encanto de persona. Sí, dice, sé la dificultad que tiene para decidir entre economía y salud, de alguna manera. Dice, el presidente es extremadamente humanista, piensa en el post-coronavirus en este momento y es algo que yo no puedo hacer. La primicia de todo esto se terminó conociendo por un tuit que dijo, acabo de saber por el presidente Bolsonaro de mi institución y mientras tanto también se escuchaban algunos cacerolazos dentro de distintas ciudades de Brasil en contra de Bolsonaro, el grito de Fora Bolsonaro por todo esto que estaba pasando. Pero lo loco es que la relación entre el exministro de Salud y Bolsonaro tuvo tantas historias que hasta hicieron un rap especial entre los dos y lo animaron. Vamos a ver un poquito si está en portugués. 2.000 muertos, pero estaba para hacer un rap entre un presidente y un ministro de Salud. ¿Pero quién hizo esto? No, un usuario de YouTube. No, no, no es oficial del gobierno. No. Ay, que se fueron a la mierda. No. Podría ser igual, una bolsoraneada, pero no. Así que Brasil tiene un nuevo ministro de Salud por este enfrentamiento que tuvo en la forma de cómo enfrentar la pandemia. Bolsonaro en contra de la cuarentena, este ministro a favor, puso uno que está un poco más alineado a la presidencia.